Papas ¿Papas a la francesa o a la belga? Antes que nada, adividen qué es esto. Es una freidora impotrable. Sí, sí, en Bélgica tenemos freidoras impotrables. Entonces, para hacer papas a la belga, hay que echar aceite. Normalmente echamos aceite de whey, pero en este caso voy a echar aceite de... o sea, aceite vegetal. La particularidad de las papas belgas es que tienen dos cocciones. Primero hay que freír las patatas fritas a 160 grados. Entonces voy a dejar que se caliente el aceite. Y vamos a pelar y cortar las patatas, que es la parte más chida de las papas a la belga. Son unas patatas fritas especialmente para hacer patatas fritas. O sea, pommes de terre frites. Frites hard apple. Pommes frites. O sea que son como harinosas, aquí pone farineuse. Y son las que convienen más para hacer patatas fritas a la belga. Cuenta la leyenda que en el siglo XVII, más o menos, la gente pescaba pececitos en un río que hay aquí que se llama la Meuse. Y un invierno, pues, se congeló el río y no pudieron pescar los pececitos. Entonces, ¿qué hicieron? En vez de cocinar los peces como ellos los cocinaban, pues cocinaron patatas. Pues eso es lo que tenían, ¿no? Entonces, cocinaron las patatas de la misma forma que cocinaban peces. Y así nacieron las papas a la belga. También dicen que los que les pusieron el nombre de french fries a las papas, pues son los gringos. Porque escucharon a los cocineros hablar en francés, entonces pensaron que eran franceses. Pero no solo en Francia se habla francés. Debería de ser Belgian fries. Hasta los franceses lo dicen, o sea, lo admiten. Una vez que tenemos las papas ya freídas por primera vez, a 160, las dejamos enfriar. Y las vamos a volver a freír a 180. Pues ya quedaron así como me gustan, bien doradas. Miren que rico se ve. Ahora hay que echarle sal a las papas. Acostumbramos a comer las papas con salsas. Y hay una variedad de salsas. Aquí en Bélgica hay mayonesas y comemos patatas fritas con mayonesa. También se puede comer con ketchup, pero no acostumbramos tanto. Hay piernas, sus coqueteles. No les puedo decir realmente que saben que son como salsas. Porque no creo que exista ahí en México. Hay también las salsas. Y son riquísimas todas. Pues vamos a probar a ver qué tal. Mmm! C'est trop bon! Las papas definitivamente son verdas. Y son deliciosas. Hola! C'est vrai, c'est bon.